Hola, buenas tardes a todos, a toda la comunidad peruana en especial, a todos los ciudadanos de Milano, porque lo que estamos organizando este año, la Fiesta Nacional del Perú, nos lleva a la tercera edición, con un poquito más de experiencia, hemos cambiado algunos en el sistema organizativo de la actividad del evento. En esta ocasión quiero, sobre todo, invitar a toda la comunidad peruana a acompañarnos este domingo 26 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en el cuartier de Bruzzano, iniciaremos con una marcha, un pasacalle muy bonito, donde todos los grupos culturales de danza que cultivan esta pasión que tienen, van a hacer la demostración del arte que cada día, día a día, demuestran. Entonces, creo que será una representancia muy bonita para todas las personas que tengan la fortuna de venir a acompañarnos este domingo. Iniciaremos, como les decía, a las 10 de la mañana, para después de esta marcha poder irnos por la avenida Marquion y la vía Breso, para llegar al oratorio, donde después haremos un encuentro general, inclusive con un festival musical y folclórico, danza, baile y todo el resto, animación para los niños. También contaremos con los mejores restaurantes peruanos aquí en Milán, que harán un festival gastronómico. Quiero decir que es, creo, una tarde bastante completa para las personas que quieran venir a acompañarnos, en familia, que puedan estar con nosotros, pasar un día divertido y que puedan estar cómodos, sobre todo porque vamos a encontrarnos dentro de un lugar, un complejo, digamos, que es un moratorio, prácticamente custodito y sin peligros, como en otras oportunidades, les decía, que hemos hecho al externo, pueda suceder cualquier cosa. En cambio, aquí, en esta oportunidad, podremos estar en un lugar cerrado, en modo de que podamos expresar las diferentes partes de la cultura nuestra, nuestra cultura peruana. Lógicamente, también tengo que manifestar que en esta ocasión, lamentablemente, seguramente sería inevitable, que la informalidad, como en otras ocasiones, seguramente nos acompañará también este año. Pero quiero ser sincero, decirles como parte de la organización, es mi deber informar a todas las personas que se dedican a un comercio informal, los ambulantes, que será a la responsabilidad de ellos lo que pueda suceder, porque las autoridades han recalcado específicamente este hecho. Es una de las razones por las cuales hemos tenido, sinceramente, muchísimos problemas en las autorizaciones, porque con las experiencias pasadas, las autoridades centrales del Comune y de la Prefectura han recalcado, repito, este fenómeno de los ambulantes. Así que quiero decirles a todos nuestros nacionales que se dedican a este comercio informal, que la responsabilidad es solamente suya. Dicho esto, quiero pasar a los agradecimientos, sobre todo a los organizadores, a los dirigentes que conmigo están frecuentando e insistiendo por trabajar, organizar bien las cosas, a los grupos culturales que este año nos acompañarán, a las asociaciones y a toda la gente en general que nos acompaña, que nos ha dado fuerza, nos ha dado aliento para poder realizar este evento que va hasta tercera edición y que esperemos que sea un éxito, que el tiempo también sea bueno, como parece que va a ser así. Y que toda la comunidad peruana pase un bonito domingo en donde celebraremos nuestras fiestas patrias. Así que les deseo, seguramente después de esto, felices fiestas patrias a todos los peruanos residentes en Milán y en toda Italia, ¿por qué no? Como también a nuestros hermanos peruanos que se encuentran allá en nuestro país. Gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.